El lunes de madrugada La noche está cerrada Tincor en mi garganta Cualquiera se levanta Estoy paralizada Despierto encadenada No hay nada en mi interior Solo odio y destrucción Todo el mundo apesta Y tú también La sangre en mi almohada La alarma se deslaba En mi espejo no hay nadie Mi sombra deformada Yo ya no siento nada Aquí nada me ata Perdida la razón Solo odio y destrucción Todo el mundo apesta Y tú también El lunes de madrugada La noche está cerrada La realidad me crea Tu discurso me marea Todo el mundo apesta Todo el mundo apesta Todo el mundo apesta Y tú no apesta